Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Tú solo tienes agua de amor, mi bien, mi amigo. Tú solo sacias mi ansia de paz, eres amigo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Nada me llena fuera de ti, estoy vacío. No cuenta el mundo, no soy feliz si no es contigo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Cuando anochece, dame tu luz que a ti camino. Quiero sentirme cerca de ti, por ti suspiro. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toma mi vida, gracias te doy, yo te bendigo. Tú me sostienes, descanso en ti y en ti confío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.